Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos con Paquito dando una vueltecilla por el paseo marítimo de los Santos en el anochecer Bueno amigos, hoy vamos a tonear un nuevo vehículo, un vehículo rarísimo del juego, pero rarísimo Que por favor, quiero jugar una carrera con él, así que creadores, os quiero activos Ya sabéis crearme una carrera y en el título de la carrera poner siempre la ni red Ya que siempre que busco carreras y cosas, pongo en el buscador Dani Rep Así que poner Dani Rep en el título así, solo, o sea, como si queréis poner solamente Dani Rep O en las etiquetas también de la carrera ponéis Dani Rep para que yo las pueda encontrar, ¿vale? En fin, vamos a comprar un coche el cual cuesta carote, la verdad las cosas como son Pero lo he dicho rarísimo, tío, o sea, creo que jamás lo llegué a comprar Y... y eso Y es justamente este El coche de Frankenstein, o sea, no sé siquiera si se puede tunear ¿Se podrá tunear? Porque me estoy dando cuenta de que puedes comprar aquí como tú quieres, ¿sabes? Entonces no sé si se va a poder tunear Pero bueno, nosotros lo vamos a comprar Y esperemos que se pueda tunear Yo supongo que sí, vamos Vale, vamos a comprarlo Con la cara, sí O sea, es que vamos, vamos, más claro que el agua, primo Y... Y eso, chicos Lo voy a comprar, lo voy a meter por aquí Y ya sabéis, crearme una carrerita Que lo que tiene que estar guay es jugar una carrera con este coche, tío Que eso tiene que ser una maldita locura En fin, vamos a por él Y... Y a ver si lo podemos tunear Es que no sé si se puede tunear o no Eh... Creo que no voy a... Uy, el R8 Es que bonitos son los R8, chavales Me entran ganas hasta de tener uno, de verdad, tío Es que son... O sea, lo he visto desde lejos, tío Y es que se le ve la formita ahí Uf, 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 uf Súper increíble No, pero un tuneillo así breve Yo creo que algo se le podrá hacer, digo yo En fin, vamos para allá con mi Super R8 Let's go Let's go Vale Y... Cuidadito Y es que está guapo, tío Es que la forma del R8 me flipa, eh En verdad Me parece muy bonita Ojo Así que es verdad que ese sitio Era un poco estrecho para pasar Y nada, amigos Pues eso No es Halloween Pero yo me compro coches de Halloween Porque así soy yo, amigos Después llega Halloween Y no subo ni un vídeo relacionado con Halloween Porque así soy yo, hermanos Vamos Y... Derecha Cuidado Oh, derecha Vamos, que no, vamos Para lo único que sí que subo vídeo Cuando meten algo no es para la Navidad, amigos Siempre que meten la nieve Siempre subo vídeo diciendo Ya hay nieve Y os deseo feliz Navidad Eso lo hago todos los años Eso sí que es verdad La Navidad la llevo yo muy a rajatabla, amigos Bueno Garaje de oficina número 3 Vamos a ver Que... Que podemos Hacer con este coche Espero que se pueda tunear Porque como no se puede tunear Me voy a rayar un poquito En fin Supongo que ya tiene que estar al llegar Creo que este vehículo No lo cogió en mi vida Imagina la de coches Que tengo, Dios santo ¡Soy rico! 3, 2, 1 ¡Aparece! 3, 2, 1 ¡Magia, patagia! Yo me cago en mi padre Coche, ¿puedes aparecer de una vez? Gracias Es que está muy pepino No sé si se va a poder tunear O sea, no lo sé No lo sé, amigos Vale, me pone pulsa para modificar el vehículo Significa que se puede tunear Vamos para los otros custom Necesito que escuchéis esto O sea, por favor Escuchad el sonido del vehículo A la acelerada, ¿vale? Mira Brutal Brutal que me he dejado ahí Media rueda, primo Y yo Madre mía, loco Es que da miedo O sea, es que este coche Da miedo Madre mía, el pito ¿Te imaginas tener un coche así Y salir en Halloween Con este coche, tío? Sería muy top, ¿eh? Bueno, pues Vamos para allá Y vamos a Tunearlo, amigos A ver qué le puedo ¡Hola! ¡Corre, eh! ¡Corre, el desgraciado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y madre que sí! ¡Corre! ¡Joder! Me he metido un acelerón Y me cago en mi padre, tío ¡Je, je, je! ¡Vamos! Ahí está, vale Vamos a tunearlo, amigos A ver qué le podemos hacer Espero que sean Bastantes cosas A ver, a ver, a ver ¡Vale, vale! ¡17 cosas! Vale, vale, vale Pensaba que así No se iba a poder casi nada Vale, frenos al máximo De carrera Motor al máximo Capó ¡Uf! Yo le dejaría el de serie Sí, sí Le voy a dejar el de serie Sí Porque para un coche Si más deportivo Vale, le pongo el rojo ese Pero para este Yo creo que queda mejor Las ocho tuberías Esas ahí arriba Que no sé Ni lo que son Interior Ornamentos ¡Ah! En verdad Me acuerdo de esto Vale, sí, sí Vamos a ponerle algo Qué pena que no esté Paquito, tío Le voy a poner Este, este, este El Furia impotente este Ahí está Vale, luces Le metemos una luz de xenón El kit de neón Le vamos a meter un neón ¡Ojo! La cubierta Ah, vale Podemos cambiar la cubierta Pero nada, nada Dejamos la que tiene Que me flipa Vale, la pintura Se la cambió Suspensión ¡No! La suspensión como está No me gusta que el coche Este vaya aplastado En el suelo, tío La verdad Ahí está La rueda Y las ventanillas Totalmente negra Eso es Vale, la rueda Ahora se la ajustamos Espérate que ya miras La pintura A ver si Es que yo creo Que el color que tiene Este color así morado Es perfecto En verdad, eh O sea, es que es perfecto Si te pones a pensarlo Porque ya Si le pongo un morado mate ¡Meh! Pero, mira Yo lo dejaría así Porque así Está súper guay Pero, chavales Como es para jugar carrera Prefiero que se vea bien La pintura Así que le vamos a poner El morado Shafter Ahí está Vale ¿Y el color secundario Que es lo que cambia? Vale, vale Esto también podemos ajustarlo Pues morado también Creo yo, eh Si, si Todo moradito Le metemos un negro Si, le da Le da su toque Elegal El azul El morado Medianoche Se llama Para que sea así Un poco más Halloweeniano Vale El problema de la grúa No, el problema de la grúa No Eh Eh, eh, eh Espera Ah, vale Los kits de neón Eso es Le vamos a meter Obviamente un neón Morado Ahí está El moradito Perfecto Vale Pues nos quedan las ruedas Le metemos unas ruedas deportivas Tío ¿Dónde están las ruedas, tío? Vale Así deportivillas Sí, sí Por favor, por favor Me flipa Me flipa Estas Estas Que no son ni muy deportivas Ni Ni una mierda Están bien Ya, las llantas ¿De qué color se las pongo? Amarilla, amarilla Amarilla, amarilla Por favor Sí, sí, sí Ahí es el color de la llama Espérate ¿Le puedo poner un amarillo de carrera? No, prefiero este amarillo Que es un poquito más acuro ¡Pues ya estaría, amigos! Ya tenemos nuestro coche de Halloween ¡Oh, shit, man! ¡Madre de Dios! Chavales, ¿cómo derrapa esto? Es brutal, eh Buah, chavales Me flipa, eh Me flipa, me flipa, me flipa, eh Está guapísimo Bueno, vamos a llevarlo ahí al garajillo Para que lo veáis Buah, pero es que me encanta Como ha quedado, eh Buah, eso de que derrape Nada más que aceleremos Me flipa Espérate, porque Estamos yendo por donde no es Ahí está Y corre lo suyo, eh El problema es que obviamente El giro y tal Es una mierda De este coche Pero bueno Correr, corre lo suyo, eh Ya te digo Madre mía, que no gira nada A ver, pero lo controlamos Viendo, me choco Ahí está A la mierda Habría molado un escape así grande ¿A que sí? Pero no tiene escape este coche Bueno, pues nada Vamos al garaje En el garaje sí que lo vamos a ver ahí Sí que lo vamos a ver ahí, guay Oye, pues muy bien Deseando ya de jugar una carrera Con este coche, chavales A ver qué cojones me crean Para este coche, tío O sea, tiene que ser Madre mía, es que no frena No frena, no frena Está gordo este coche Está gordote, tío A ver, a ver cómo ha quedado Va a imponer, eh O sea, aquí en el garaje blanco entero Con los juegos tan oscuros Se va a ver súper pepino Ya veréis Sí, sí Ya te digo Lo cambiamos por este mismo Ojo Mi madre, chaval Sí que es verdad que en la calle Parecía un poco más grande Oh, shit Guapísimo, tío O sea, me flipa, me flipa Es que es el coche de Halloween Por excelencia Yo me acuerdo que yo tenía uno de estos En verdad no es de Halloween O sea, este coche creo que es de Hot Wheels Velocidad a tope Esto lo tenía yo de pequeño Este coche además justamente Creo que lo tenía yo de pequeño Si me pongo a buscar en casa de mi abuela Que era donde estaba Mi coche lo encuentro, tío Y es que había uno que era igual que este, tío Sí, creo que este coche es de Hot Wheels Pues nada, amigos Increíble, tío Increíble O sea, miradlo por dentro Ahí con el El Superhéroe Miradlo Y nada, pues Deseando de jugar ya una carrerita con Oye, vamos a ver A ver El De esto aquí desde dentro A ver Uf, como arranca, tío Me hace un trato Así en plan estilo clásico Es que me mola muchísimo el coche Pues nada, amigos Esperaremos para La carrerita que me creen los suscriptores Y os la traigo al canal Solo y solamente Si apoyáis el vídeo Con un montonazo de like Quiero que metáis el vídeo a like Por este coche Que es uno de los más raros Que vais a ver en el canal Y quiero también Que os suscribáis Todo lo que estáis viendo el vídeo Al canal Y activéis la campanita Para que nos deshiquen los vídeos Así que nada, amigos Esto ha sido todo Dejad muchos likes Suscribiros al canal Y os quiero mucho Nos vemos en el próximo vídeo, amigos Un besito Y adiós Adiós Adiós